Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de expresión artística de esta semana. Gracias por estar presentes, por conectarse puntual. Hoy vamos a trabajar cuadros abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se van a meter a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una forma definida. Les voy a enseñar los que yo ya elaboré con dos clases, dos grados anteriores. A ustedes, si se les cuenta, ambos son distintos. ¿Por qué razón? Porque se puso música distinta. Y el día de ayer estábamos viendo que la música nos hace sentir el ritmo, nos contagia emociones. A través de la música, nosotros muchas veces sentimos o nuestro estado de ánimo mejora o empeora. Entonces, en el arte también es así. El arte no siempre va a ser técnico, no siempre va a ser dibujo técnico, sino que muchas veces va a ser artístico y a mano alzada. El día de hoy va a ser abstracto. No va a tener una forma definida, sino que nosotros le vamos ayudando a la forma. Así como acá yo puedo empezar a hacer otras rayitas, depende de la música que esté escuchando. Yo lo coloqué en una cartulina para podérselos estar mostrando a ustedes. Entonces, necesito que donde estén trabajando tengan lugar, si están en una mesa, que puedan quitar el mantel del lado que van a trabajar para evitar accidentes. Si están en su escritorio, ¡excelente! Muy bien, con nuestro masking, nuestro tape, vamos a cortar un pedacito, vamos a cortar un pedacito de nuestro masking, de nuestro tape. Lo vamos a colocar en la orilla, en la orilla de nuestra hojita, ese pedacito. Lo colocamos en la orilla de nuestra hoja. ¿Pueden ver? No lo necesito tan adentro, sino que en la orilla. ¿Y para qué va a ser esto? Ustedes dirán, ¿por qué la Miss lo está pegando? ¿Por qué le está pegando tape? En el lugar en el que ustedes lo van a trabajar, lo van a colocar para que no se les mueva. ¿Cómo así, Miss? Así como yo lo estoy elaborando. Ustedes imagínense que este es su escritorio. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy pegando? Para que al momento de colorear no se me esté moviendo mi pintura. Entonces lo voy a colocar en la orillita, así al ras. Veamos, acá lo estoy colocando, ustedes lo colocan en su escritorio. Así al ras. Y lo pegamos. Le pegamos cuatro pedacitos. Muy bien. Ese va a ser el primer paso. Y ahora les voy a explicar un poco cómo se trabajan las acuarelas. Muy bien, les voy a mostrar. Esta es mi paleta de acuarelas. Ya está algo llenita de agua, porque he estado trabajando toda la mañana. Entonces, mientras más agua tenga mi pincel, más tenue va a ser el color. Y entre menos agua tenga el pincel y yo le aplique a la pintura, más fuerte va a ser. Ejemplo. Yo tengo mi pincel dentro del agua. Le voy a quitar el exceso. Así. Está húmedo, pero no está goteando. Voy a elegir el color morado. Voy a aplicar acá. Se dan cuenta. Y en mi hoja, vean. Pinta un morado fuerte, fuerte. Si yo a este pincel, con lo que tengo de producto, lo meto en mi agüita y le aplico agua, valga la redundancia, el color va bajando, va disminuyendo. Y entre más veces lo meta en el agua, más tenue va a ser el color. Y ahí vemos cómo iniciamos de un morado oscuro y profundo a un moradito claro. Así vamos a ir trabajando nuestro cuadro. Pero yo les voy a colocar música. ¿Por qué razón les voy a colocar música? Porque necesito que ustedes puedan cerrar sus ojos y tratar de sentir el ritmo y poder plasmarlo. Si yo les pongo rock, no va a ser lo mismo a que yo les ponga música clásica. El ritmo cambia. Quizás la música clásica a ustedes los relaja y los hace hacer líneas. En cambio el rock los va a hacer triángulos. ¿Por qué? Porque es más pesado. Los colores, ustedes los van a ir eligiendo. Y hasta en eso, nosotros nos vamos a dar cuenta al final de nuestro dibujo que cada color va significando algo. Y es lo que vamos a ver el otro viernes. Muchas veces el amarillo lo representamos como alegría, como algo que me está transmitiendo alegría. El rojo en psicología muchas veces se representa como algo que me está perturbando un poco, que me tiene un poco más activo, un poco más pensativo. Y así van todos los colores. El blanco refleja amplitud, refleja paz. Entonces, ustedes, dependiendo la canción, van a ir eligiendo los colores. Ahorita no se enfoquen en qué expresa el color, sino en los colores que ustedes deseen utilizar. Y vamos a ir haciendo, no necesito que ustedes me lo llenen de círculos, ¿no? Digamos, si ahorita estuviera una música de banda. El género de banda. Y yo elijo amarillo. Muy bien. Y estoy empezando a sentir el ritmo. Y yo eso siento en mi ritmo al cerrar los ojos. Eso claro, no es tan bueno. Por eso es que estamos haciendo un cuadro abstracto. ¿Se dan cuenta lo que yo ya pude elaborar? Se los voy a mostrar. No tengan miedo a utilizar ningún color. ¿Ven? Cada cuadro es distinto. Entonces, voy a cortar aquí la grabación. Las personas que ahorita no tienen sus materiales, necesito que lo elaboren en casa, igual, escuchando música, diferentes tipos y estilos de música, para que podamos ir viendo esa diferencia. ¿Ok? ¿Viste?